Cambiamos de información, hoy estamos recordando el Día Mundial del Folclore, varias actividades en las instituciones educativas, en centros culturales también. Nos vamos, por ejemplo, a Fernando de la Mora, porque ahí está Freddy Valenzuela, porque hay un homenaje para Kemil Jambay. Muchísimas gracias, compañeros, y nos encontramos en el Teatro Municipal de Fernando de la Mora. Y ustedes le conocen a este señor que está en la imagen, nada más y nada menos que Don Kemil Jambay, prácticamente una leyenda viviente de la música folclórica de nuestro país. Cheyenne Jambay, el hijo de Don Kemil, Cheyenne Jambay, el último Zapucay. Muchas gracias, muy bienvenidos, y un agradecimiento para ustedes, y a través de esta imagen también el agradecimiento para todos los medios de prensa, y nosotros aquí estamos dando este primer punto de apoyo de la mecha, que va a ir desglosando lo que es la historia de 58 años de trayectoria que estaremos cerrando el próximo 7 de octubre en el Estadio Bicentenario de Bacaray. ¿Qué va a hacer? Don Kemil se despide de los escenarios. ¿Cuál es un poquito la idea que tiene? Bueno, la idea de... el nombre principalmente surgió, ¿por qué? Porque el grito de Kemil lo identifica en cualquier lugar. ¿Y por qué el último Zapucay? Porque estamos cerrando un ciclo de 58 años de trayectoria artística. La vida que dedicó para ese don que tiene como persona, como artista, como amigo, es Kemil que viene a decirle gracias a todos, a todos los que desde aquel 1959 a hoy le brindaron su apoyo, su permanente respaldo, y esa gratitud es lo que estamos empezando a dar a partir de este momento. Ahora bien, Cheyenne, don Kemil, esto no significa que se despida de los escenarios, ¿no? No, verdaderamente es lo que, así como dije en principio, estamos cerrando un ciclo. Un ciclo muy importante, ¿por qué? Porque nosotros queremos que la gente lo recuerde como lo que es, justamente, en esa forma activa que únicamente él puede reflejar. Y nosotros, a partir de este momento, seguramente vamos a tener la oportunidad de brindarle más todavía cariños en parte del pueblo. Don Kemil, va a decirte, va a llamar televisión, me mueran, ¿eh, Iná? Vaya la corte. Y ponan, va a decirte, don Kemil, el último Zapucayje, Ingo Xicuay. ¿Sí? ¿Upe y copi y chata? No, Chego, apuntó, usted no va a decirme, ¿eh, Iná? Ja, ja. A punto, tú, usted, goy na mi, si mí, go. Siempre yo, course,一定要 la... Vaya la tomada. Ja, no, 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 no. Ya, ya y ha hecho eso. Ja, ha hecho eso... Y, ja, no, papá, ¿una co hasle, hija? Que esto y mi, ya, said, en Egap... Claro. Y entonces, amigo, ella ya, por acá... de mil mil novecientos cincuenta y nueve en una cuela y su pila de cenario diseño vamos a ir a pegar acá a muerte alto para nada de puente la mitad de japón o el joven va a poder ahora no va a poder sino a gente a visitar o mi obrero que la vez a comerse y que la propina mimi que bajamos con mitad y la serie de compañero que tenía francisco otro era marco y mi hermano diez años de colación pista la francisco iglesia hay tu acuerdos como famoso eulalio iglesia gubá porque hoy ya puedo pero a los dos años el 7 de octubre de amistad para caraybe a ver el 6 de octubre de amistad para caraybe a ver el 7 de octubre de amistad para caraybe principalmente él no sabe a ver él no sabe porque nosotros somos los que estamos preparando entonces preparamos no no en la cuando no lo que me ya ya despejamos a viaja o el castito y comé mi orilla y peti sapuca yade الس ahí estado de un kimian bay una leyenda viviente de lo que tiene que ver con la música folclórica de nuestro país y este lanzamiento, el anuncio de este último Zapucay, como se da a llamar a este evento que don Kemil va a tener el próximo 7 de octubre en el Estadio Bicentenario de la ciudad de Ipacaraí. Volvemos con ustedes, hasta luego.